Música Nuestra Señora de los Dolores La Virgen de los Dolores es una advocación de la Virgen María. También es conocida como Virgen de la Amargura, Virgen de la Piedad, Virgen de las Angustias o la Dolorosa. Su fiesta es el 15 de septiembre. También se conmemora todos los viernes de concilio. Su vestidura por lo normal es morada o negra. Se la invoca en latín como Mater Dolorosa y es una de las numerosas advocaciones a través de las cuales la Iglesia Católica venera a la Virgen María. La Advocación Dolores destaca el sentimiento de dolor de la muerte ante el sufrimiento de su hijo. Los Siete Dolores hacen referencia a los siete episodios de la vida de Jesucristo relatados por los Evangelios que hicieron sufrir a María, quien acompañaba a su hijo en su misión de Redentor. La devoción a la Mater Dolorosa se desarrolla a partir de finales del siglo XI. En 1239, en la diócesis de Florencia, la Orden de los Servitas u Orden de Frailes, siervos de María, cuya espiritualidad estaba muy ligada a la Santa Virgen, fijó la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores el 15 de septiembre. La Virgen de la Dolorosa o Virgen de los Dolores es una advocación que cuenta con gran número de devotos en países como Argentina, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Italia, México, Panamá y Portugal. Cabe destacar que es la patrona de Eslovaquia. También es la patrona de todos los llaneros en Colombia y parte de Venezuela, siendo ampliamente venerada en los departamentos de Casanare, Bichada, Meta y Arauca. Representación de las espadas en su corazón Los Siete Dolores La profecía de Simeón Dulce Madre mía, al presentar a Jesús en el templo, la profecía del anciano Simeón te sumergió en profundo dolor al oírle decir, Este niño está puesto para la ruina y resurrección de muchos de Israel y una espada traspasará tu alma. De este modo quiso el Señor mezclar tu gozo con tan triste recuerdo. La persecución de Herodes y la huida a Egipto Oh Virgen querida, quiero acompañarte en las fatigas, trabajos y sobresaltos que sufriste al huir de Egipto en compañía de San José para poner a salvo la vida del niño Dios. Jesús perdido en el templo por tres días Virgen Inmaculada, ¿quién podrá pasar y calcular el tormento que ocasionó la pérdida de Jesús y las lágrimas derramadas en aquellos tres largos días? Déjame Virgen mía que yo las recoja, las guarde en mi corazón y me sirva de holocausto. Y agradecimiento para contigo. María encuentra a Jesús cargado con la cruz. Verdaderamente calle de la amargura fue aquella en que te encontraste a Jesús tan sucio, afeado y desgarrado, cargado con la cruz que se hizo responsable de todos los pecados de los hombres, cometidos y por cometer. La crucifixión y muerte de nuestro Señor. María reina de los mártires, el dolor y el amor son la fuerza que nos lleva a Jesús. ¡Qué horrible tormento al contemplar la crueldad de aquellos esbirros del infierno, traspasando con duros clavos los pies y manos del Salvador! Todo lo sufriste por amor. Gracias, Madre mía, gracias. María recibe a Jesús bajado de la cruz. Jesús muerto en brazos de María. Por este dolor te pido, Madre mía, morir entre tus brazos. La sepultura de Jesús. Acompañas a tu Hijo al sepulcro y debes dejarlo allí solo. Ahora tu dolor aumenta. Tienes que volver entre los hombres, los que te hemos matado al Hijo, porque Él murió por todos nuestros pecados. Y tú nos perdonas y nos amas. Madre mía, perdón. Misericordia para todos nosotros. Virgen Santísima de los Dolores Míranos cargando nuestra cruz de cada día. Compadécete de nuestros dolores, como nosotros nos compadecemos de los tuyos. Y acompáñanos como acompañaste a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, en el camino doloroso del Calvario. Eres nuestra Madre y te necesitamos. Amén.